Red Moon, niños Soy un plesiosaurio Soy enorme y hambriento El dinosaurio más fuerte del mar Tan poderoso En mi cuerpo cuatro aletas hay Nado de aquí para allá Tengo el aire pero necesito respirar Respiro profundo para recuperar Nada fue bien los dinosaurios Dinosaurios del mar Dinosaurios del mar En el aguantos anterior Increíbles nadadores son Soy un elasmosaurio Sando mi cuello largo Conmigo, miro, puedo crecer Un brinco terosaurio que veo volar En mi cuerpo cuatro aletas hay Nado de aquí para allá Contengo el aire pero necesito respirar Respiro profundo para recuperar Nada fue bien los dinosaurios ¡Est�� sur mi contacto de todos! ¡Songueves! ¡Songueve! Jajaj header ¡Songueve! 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 ¡No es así! Daré un campo grande Si nos consigues ¡Gracias!